A través de la firma del Pacto Nacional Colombia Libre de Plásticos de Un Solo Uso, el gobierno avanzó en la reducción y sustitución gradual de este material, generando a su vez alternativas sostenibles y económicas. Este pacto es un pacto que se ha desarrollado con un trabajo de todo un año con la industria, con los recicladores de oficio, con los distribuidores, con el Congreso de la República y las instituciones del Estado para poder avanzar significativamente en disminuir la contaminación de plástico en Colombia, que tiene casi un millón de toneladas de disposición final anualmente. A partir de mitad de año del 2024 iniciará la sustitución y salida del mercado de 14 categorías de productos plásticos, entre los cuales se encuentran bolsas de punto de pago, bolsas para embalar periódicos, rollos de bolsas vacías, mezcladores y pitillos, entre otros productos. Más o menos un colombiano promedio consume 24 kilos de plástico al año. La idea es que con los consumidores también, este pacto también se firma con los jóvenes, podamos hacer un uso más racional, sustituir productos, sobre todo que utilizamos solo una vez y botamos, y empezar a trabajar alternativas de materiales, pero también en aquellas situaciones donde se requiere usar plástico, que este sea utilizado para un plazo mayor. Según el Ministerio, en el país se viene trabajando además en un plan de reconversión productiva y adaptación laboral. Gracias. Gracias.